La mente que por ella Yo iba a dejar a mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Pero al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Ni besarle la boca Y al mirarle a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranque tu vida Lo que ella no puede Que le arranque tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no pueda Destapar la botella De tu vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del cueque De la hipocresía Que despierta en tus pieles Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel O acaricia tu pelo Quisiera volver el tiempo atrás Porque le mentí Porque le mentí que por ella Yo iba a dejar Mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marcharse Me dijo Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y en tu boca quedaba Mi tibio candor Y en la mía quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Si acaricia tu piel O acaricia tu pelo Que le sangre en las manos Ojalá que no file Que le sangre en las manos La sangre en las manos Diga Que lo sangre en las manos Gracias.